Eh, recibimos con mucho respeto y con la debida gratitud al coronel venezolano Silvino Bustillos. Coronel, buenas noches, gracias por venir. Gracias Jaime por esta invitación, este, bueno, es, realmente me siento muy contento de estar acá. Gracias. En este ambiente que se ha convertido en una trinchera de lucha por la libertad y la defensa y de la democracia en Venezuela. Gracias, coronel. Eh, usted, eh, ¿hasta cuándo vivió en Venezuela? Mira, yo salí de Venezuela el 31 de octubre del 2004. Eh, fui objeto de una persecución por parte de los cuerpos de seguridad. ¿Por qué lo perseguían? Mira, este, desde que llegó Chávez al poder, desde el primer día. Yo no, yo no, yo no le trabajé a Chávez un solo día. Desde el primer día que Chávez llega al poder, empiezo a cuestionar su, su política, en particular la política militar, que era de la cual yo tenía, eh, conocimiento en ese momento. ¿Por qué, coronel? ¿Qué, qué cosas le disgustaban a usted de la política militar de Chávez? Bueno, lo que pasa es que cuando llega Chávez al poder, ya yo vengo arrastrando cinco años de atropello gubernamental contra la justicia. Yo estaba en la corte marcial, era, eh, la máxima instancia en la justicia militar. Yo era uno de los cinco miembros de la corte. Y bueno, y, 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 y nos tocó vivir un alto mando, un ministro de la defensa amparado por el presidente de la república. El ministro era Moisés Orozco Graterón. ¿El presidente era Caldera? El presidente era Rafael Caldera. ¿Y usted se sintió agredido por el gobierno de Caldera? Atropellado, atropellado plenamente. ¿Cuál era el rango que usted tenía en el escalafón militar entonces? Yo era coronel y era magistrado. Pero para, pero para darte una idea de cómo era el grado de atropello, a mí me convoca un día el ministro y se hace acompañar de todo el alto mando. ¿El ministro de la defensa? El ministro de la defensa. Y entonces llega y me ordena, me dice que hay que echar hacia atrás unas decisiones que se habían tomado. Entonces le digo que eso no puede ser, esas decisiones están tomadas. Entonces me dice, ah, pero entonces entrégueme el cargo. Le digo, tampoco, yo no dependo de usted. Al día siguiente arregló lo necesario, lo pertinente, cuadró con el Tribunal Supremo de Justicia. Porque ese fue el argumento, yo no dependo del alto mando, yo dependo del Tribunal Supremo de Justicia. Y aún así, este, coordinó con el respaldo del presidente, con las relaciones que tenía en el Tribunal Supremo de Justicia, consiguió que nos suspendieran a todo. Nos correspondió seis meses de lucha para tratar de demostrar nuestra inocencia. Porque pretendían, era, encerrarnos en una cárcel, al igual que, este, le correspondía, pues, a los corruptos que normalmente nos tocaba. Y esto bajo el gobierno de Caldera, que ya lo acusaban a usted, digamos, de desacato, o de qué lo acusaban exactamente? De no subordinarse a la autoridad civil. Sí, bueno, el ministro, cuando me plantea que tengo que, este, revocar esa decisión, o echar hacia atrás esos proyectos, esas sentencias condenatorias, este, surge el comandante de la fuerza y me dice, Silvino, pero entonces estás amotinado, esto es un motín, esto es una insubordinación, ¿cuál es? Le digo, no, no, esto es un atropello de parte de ustedes. Simplemente están atropellando la justicia. El juez aquí, en Venezuela, tiene autonomía. Es un rango constitucional, la autonomía. ¿Y esa disputa cómo se resolvió? Digamos, ¿la justicia le dio la razón a usted? Sí, sí, después de seis duros meses de lucha, al final me restituyen al cargo. Y es así como llego a donde, a diciembre del 98, cuando Chávez llega al poder. ¿Usted conocía personalmente a Chávez cuando llegó al poder? Sí, aún cuando nunca tuve una relación cercana, este, sí, sí lo conocí. Cuando éramos subtenientes, fueron varias las oportunidades, este, en una unidad donde hacíamos guardias, este, una vez yo le entregaba, otra vez él me entregaba. ¿Y él se destacaba? ¿Usted vio en él las cualidades de un líder o de un golpista, de un caudillo? Mira, este, ese trato con Chávez realmente no, no, te repito, era algo muy... No había familiaridad. No, 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 no. Sin embargo, sin embargo, te aclaro que yo a Chávez ya lo conocía con bastante antelación. No, porque te estoy hablando cuando veamos tal vez que es grado de, de, de subteniente. No, no, este, posteriormente sí lo llego a conocer mejor en el grado de mayor porque me corresponde investigarlo. ¿Investigarlo por qué? Bueno, había la denuncia de que él andaba en un proceso conspirativo. Él ya era entonces plaza de la Academia Militar, yo era plaza de la Inteligencia Militar. Y efectivamente estaba conspirando. Seguro, seguro. Se logró producir un expediente voluminoso que se le hizo llegar al presidente de la República. Pero el presidente Caldera no prestó la debida atención o el presidente era Carlos Andrés entonces. No, 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 fue a Carlos Andrés el que no le correspondió tomar las acciones debida. Caldera posteriormente lo apoya, lo apoya y lo indulta y... Y digamos, en los primeros años del régimen chavista, ¿cómo fue la vida para usted? Sí, te repito, como ya yo venía cargado de esos cinco duros años con Caldera, yo venía luchando contra una mafia de corruptelas, de generales, el principal era el ministro de la Defensa, y yo veía que mis días estaban contados en la corte. A diferencia de mis compañeros, que eran todos antiguos, yo era el más nuevo, a mí me quedaban todavía tiempo, cinco años más para acompañar al presidente en ese nuevo... En la corte marcial. En la corte marcial. Pero eso no ocurrió, ¿no le respetaron a usted el tiempo que debía permanecer en ella? Ciertamente. ¿Por qué? ¿Por razones políticas? Por razones políticas, por intereses, te repito, era una mafia de corruptelas, donde ellos a él le interesaban poner ahí, era un oficial que les guardara unos expedientes que de paso estaban ahí encerrados durante cinco años, tuvieron esos expedientes encerrados en una caja fuerte. ¿El actual gobierno de Venezuela sigue encajando dentro de esa descripción? ¿Es una mafia, es una corruptela? Peor, peor, peor. Definitivamente peor. El grado de corrupción que estuvo presente en ese periodo en el cual estamos haciendo referencia, no, 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 a donde llegó la era bolivariana no tiene, no tiene medida. ¿Usted cree que las elecciones del año pasado, 7 de octubre, fueron tramposas o Chávez las ganó? Totalmente. Fueron fraudulentas. Chávez la única que ganó fueron dos elecciones. ¿Cuáles, coronel? La primera del 98 con la cual él llega al poder y luego un referéndum que hizo, no, una constituyente que también la gana. Aprovechó la popularidad que tenía y el poder que le daba la magistratura y sí, se logró imponer. Sí ganó esa, creo yo, es mi entender. Solo las primeras dos elecciones. Esas dos primeras. Él tuvo 20 elecciones. Estamos hablando de 18 elecciones fraudulentas. ¿De qué tamaño fue el fraude el pasado mes de abril? ¿Cuántos votos calcula que le adjudicaron tramposamente a Maduro, coronel? Mira, según lo que podemos apreciar en las investigaciones que se han hecho, sectores de la oposición que se han dedicado al tema, todo indica que estamos montados en los 800 mil votos. De modo que, en realidad, Maduro no habría sacado 7 millones. No, nunca. Nunca. Y por lo tanto, el presidente legítimo de Venezuela es Enrique Capriles, coronel? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Esta es una opinión que comparten algunos altos mandos militares en Venezuela actualmente o toda la oficialidad, los generales, son leales o sumisos a la dictadura de Maduro y Cabello, coronel? Mira, la realidad de las Fuerzas Armadas es dramática, Jaime, porque... Pero todos están con Maduro y Cabello. No, 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 no. Fueron 10 años, fueron la era del innombrable, se concentró en arruinar la institución, en perjuicio de la defensa, en perjuicio de la soberanía y en beneficio de una milicia que día a día se fortalece. Sin embargo, en las Fuerzas Armadas existe una reserva y el llamado que yo hago a esa reserva es que tienen que salir, tienen que salir porque se está perdiendo la República, se está perdiendo la Fuerza Armada que a plazo, a mediano plazo va a caer, va a ser relevada por esa milicia. Cuando usted dice tienen que salir, ¿los está llamando a remover del poder a quienes lo ocupan de un modo ilegítimo? A mover la mata, como se expresa ahorita coloquialmente allá en Venezuela. A mover la mata. A mover la mata, Jaime. Para que se caigan los... Los mangos maduros. Los mangos maduros, los enchufados. Sí. ¿Y habrá alguien dispuesto a moverla? Mira, yo estoy convencido que existe una reserva. Lo que pasa es que tenemos problemas también con la estrategia de la lucha. ¿Por qué? ¿De qué tipo, coronel? Mira, este... Si apreciamos los últimos invitados que tú has tenido, que son personas prominentes de la lucha... María Corina Machado. María Corina. María Corina. María Corina López. Prominentes líderes de la oposición. Sí, sí, Enrique Capriles. Apreciamos en ellos... Unos están en desacuerdo con la lucha de la calle. Sí, correcto. Y todos están en desacuerdo con segregar a las Fuerzas Armadas de esto. Correcto, correcto. Yo he recogido esa misma impresión. Sí. Pareciera que la lucha estuviera secuestrada por ellos. Da la impresión. Es el mensaje que le están mandando ellos a esa reserva que está dentro de la institución. ¿Y es un mensaje erróneo, coronel? Por supuesto. ¿Por qué? Porque no hay el feedback. No hay posibilidad. Mira, Jaime, yo lo he dicho acá y muchas veces hasta me lo han criticado. Lo he dicho aquí en foros en el sur de la Florida, antes de las elecciones. Yo le decía, mira, yo quiero que gane Capriles. Pero Capriles no gana ni que saque el 99% de los votos. Ni el 99,5% de los votos va a lograr llegar a Milaflores mientras te ese régimen de delincuentes en la conducción del país. Celebro su lucidez y su valentía porque es un régimen que no cree en la democracia y que por lo tanto no va a entregar el poder aunque pierda las urnas. Sin lugar a dudas, pero es que fíjate, cuando te hablo de la estrategia, la oposición se alegra porque a Capriles lo recibe Santos, porque lo recibe el de Chile. Mira, así como decía que el 99,5% que votara aún así no llegaba a Capriles, ni que lo reciba el mundo entero democrático, Maduro entrega el gobierno. Bueno, esa no es la estrategia. La estrategia es la gente en la calle, la ciudadanía en la calle, que de paso está frustrada porque la gente quiere calle. O sea que lo que usted le pide al liderazgo opositor es que rectifique la estrategia. Y que recoja la gran indignación popular mostrándola en las calles. Por supuesto. Y no estamos hablando de golpismo, Jaime. Porque cuando yo digo que la gente tiene que salir a la calle, estamos hablando de un rango constitucional. Artículo 68 de la Constitución. Además, aquí, este librito se lo recomiendo. De la dictadura a la democracia. Ok. Este está ahora... ¿Lo puedo interrumpir? ¿Lo puedo interrumpir? Por supuesto. ¿Venezuela es una dictadura? Sin lugar a duda. No todos los líderes opositores estarían de acuerdo con usted. Hay algunos que dicen que no, que no es una dictadura, que tampoco es una democracia. Es una dictadura, un régimen, un régimen que no respeta la Constitución. Que la hace a su medida para justificar los desmanes. Este, es una dictadura. Mira, el extremo ha sido tan grande que la Constitución establece que el gobierno de Venezuela es y será alterno por siempre. Esta gente nos llevó a un referéndum para tratar de modificar ese principio de la Constitución, la alternabilidad. Y perdieron el referéndum. Lo perdieron. Lo perdieron, pero no hicieron caso. No, lo hicieron. Y aún así... Año y medio después convocaron a otro hasta que ganaran. Entonces, es ilegítimo. Absolutamente. Es un dictador. Si hay una dictadura en Venezuela, coronel, entonces, que unos militares institucionalistas, recogiendo el clamor popular, desalojen del poder a los que no deberían ocuparlo y restauren la legalidad y convoquen a unas elecciones, ¿eso sería un golpe de Estado? No, eso no es golpismo. ¿Cómo lo describiría usted? Eso es un deber que tienen las Fuerzas Armadas. ¿Por qué, coronel? Porque está consagrado en la Constitución, el 333, el 328 y el 350 de la Constitución. Eso no es golpismo. Eso es institucionalismo, Jaime. Es rescatar la institucionalidad que está secuestrada por estas personas que, de paso, están bajo la dirección, bajo la bandera de un país extranjero. Es traición a la patria. O sea, que usted llama a los generales de su país a que corrijan esa traición. Yo no sé si estén los generales muy convencidos y muy ganados a esta tesis. Yo tampoco creo. Ojalá, ojalá uno no termino de perder la esperanza. Pero yo, mis esperanzas están más cifradas en los cuadros medios y bajos. Ahí hay una reserva institucional, Jaime. Que lo que necesitamos es que haya esa sintonía con el liderazgo y con la oposición. Si logramos articular la calle, la dirigencia y esa reserva que está ahí, podemos rescatar y enrumbar al país. Comprendo. Tenemos que ir a la publicidad. Pero entonces, si ha entendido la lógica de su razonamiento, primero tiene que haber una gran protesta masiva, popular en las calles, para que luego el mando militar, los mandos medios, coroneles, a lo mejor, puedan mover la mata. Y es lo mejor, porque es un movimiento cívico-militar. Nosotros estaríamos hablando de una dictadura tipo sureña, lo cual no es lo que queremos tampoco. Comprendo, comprendo. Antes de ir a la publicidad, ¿cuántos generales hay más o menos en Venezuela? No, ahorita está colapsada. ¿Decenas? ¿Más de 100? Mucho más de 100. ¿Más de 100? Pero si solamente en los últimos ascensos, fueron más de 100 los generales y almirantes. ¿Centenares? Centenares, centenares. ¿De modo que sus esperanzas están cifradas en coroneles o en tenientes coroneles? Ciertamente, ciertamente. ¿Usted tiene un diálogo fluido con algunos de ellos? Mira, mantiene comunicación. No es fácil, Jaime, porque todas las comunicaciones en Venezuela están interviniendo. ¿Vigiladas? Sí. Cualquier intento que se haga en este particular es tratar de arruinar cualquier esperanza que haya en este particular. Comprendo, comprendo. Pero, de momento, entonces, su pedido a los líderes de la oposición venezolana es que usen las calles como un instrumento de protesta. Sin lugar a dudas. Y está considerado en la Constitución. Y a las Fuerzas Armadas que se aboquen al 328 y al 333 y al 350 de la Constitución. Que les reclama, precisamente, la actuar para rescatar el hilo constitucional. Vamos a la publicidad. Le robo una respuesta breve. Si Capriles le dijera, pero, coronel, yo no puedo sacar la gente a la calle porque van a sembrar esa marcha de infiltrados de la dictadura y van a ocurrir unas muertes que luego me van a achacar a mí, ¿qué le diría usted? No, mira, él tiene que asumir la responsabilidad, sin lugar a dudas. Hay un riesgo de violencia. Sin lugar a dudas, esto no es un picnic, no vamos a la playa a hacer una... No, no, estamos rescatando el país. Entonces, no vamos a creer que rescatar el país de unos delincuentes que se lo han apropiado, lo van a entregar por las buenas. Va a haber un riesgo, pero hay que asumirlo. El riesgo hay que asumirlo. Ahora, fíjate... Y el riesgo de no hacer nada, seguramente, es más alto. El costo es más elevado. Es peor. Bueno, seguimos con esta tan interesante conversación, coronel, con el coronel venezolano Silvino Bustillos, después de la pausa. Ya regresamos. Silvino Bustillos. Coronel, usted ha escrito recientemente un artículo diciendo que Venezuela es el reino de las marionetas. ¿Por qué? Sí, Jaime, porque tristemente el país está en manos de las marionetas desde hace 14 años. Chávez fue una marioneta de Castro, Maduro es otra marioneta, Maduro tiene a su vez un teatro de marionetas donde está la fiscal, donde está la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, donde está el ministro de la Defensa. O sea, el país entero es un teatro de marionetas. ¿Y quién sería el titiritero mayor? Fidel Castro. Fidel. Fidel Castro, ese es el titiritero mayor. ¿Y Raúl? Los dos, por supuesto. Raúl le hace la segunda ahí a Fidel. ¿Y quién tiene más poder en Venezuela, asumiendo que ambos son marionetas? ¿Maduro o Cabello? Yo tengo la percepción de que es Cabello. Cabello tiene el control militar, del alto mando militar. Y la posición de Maduro es más que todo el respaldo que le está haciendo la isla de Cuba. Cubano. Maduro es más una marioneta de los cubanos, pero no es una marioneta de Cabello. ¿Cabello no controla? No, no, entre ellos no hay eso. O sea, que son escuelas de titiriteres que compiten. Ciertamente, ciertamente. En el teatro de marionetas de Maduro no está Cabello. Pero sí estaba el pasado ministro de la Defensa, Villavia, que se expresó de una manera que no sé dónde lo habrá aprendido, de que le iba a dar en la madre a la oposición. Es una expresión que yo en 33 años, que pasé 4 de escuela y 27, nunca vi un oficial expresarse de esa forma. Muy noble. Entonces, y luego, mira, la nueva ministra de la Defensa, también... Es una almirante. Una almirante la señora, pero empieza mal. ¿Por qué? Empieza con un paso, porque en su discurso de apertura, de una vez fija una posición descarriando a la institución, violando el 328, al definir a la Fuerza Armada de Venezuela, revolucionaria, chavista, este... Bueno, todos los... Pero es que si no se somete, no la nombra el ministro. Bueno, pero, este... Mira, por eso te digo que con los generales y los almirantes no podemos hacer el rescate de la parte. No. Sería con los coroneles. Ciertamente. O incluso con rangos inferiores. Mira, y si no hay coroneles, serán los 30 coroneles. Pero para que eso ocurra, para que un coronel o un grupo de coroneles insurja contra la dictadura, lo que usted pide es que Enrique Capriles saque a la gente a las calles, coronel Bustillo, ¿verdad? Es necesario. Es necesario, Jaime, porque... ¿Por qué no lo ha hecho? Porque tiene miedo. ¿A qué? Tiene miedo. Enrique y Abeledo y todos los que lo están asesorando... ¿Tienen miedo a qué? A que eso... A la incertidumbre. Ellos quieren conducir la lucha como si fuera una fórmula de química o física, en donde todos, tres, cuatro ingredientes tienen que darle una resultante. Y no es así, esto es un proceso social. Ok, cuando tú convocas a la calle una marcha como la del 11 de abril, prácticamente puede suceder cualquier cosa. Es imprevisible. No hay manera de saber a dónde va a llevar eso. Y eso los aterra, los espanta. O sea, que usted pide a Enrique Capriles que saque a la gente a la calle. Claro, la gente lo reclama, grito. Ha sido un honor recibirlo en el programa. Hasta pronto. Para mí fue el honor. Muchas gracias. Todos mis respetos. Hasta pronto. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias al coronel Silvino Bustillos por esa valiente entrevista. Mañana viene María Elvira Salazar. No se la pierdan. Hasta entonces, buenas noches. Hasta mañana. Gracias.